Los dones del Espíritu Santo ¿Cuáles son, su significado y cómo usarlos? Los dones espirituales son habilidades especiales que Dios regala a sus hijos para la edificación de su iglesia Debo usarlos para bendecirnos los unos a los otros y así construir juntos una iglesia fuerte que honre a Dios Todos los cristianos tenemos por lo menos un don y el Espíritu Santo distribuye los dones de parte a cada uno según él lo determina conforme a 1 Corintios capítulo 12 versículo 11 Sin embargo la Biblia nos dice también que podemos anhelar otros dones y nos anima a pedirlos No son para el engrandecimiento de la persona No son para su orgullo como individuo El don de la sabiduría va más allá de la sabiduría humana Es tener la capacidad de saber decir o hacer lo que es correcto dentro de la voluntad de Dios en una situación específica El don del conocimiento es saber o recibir la revelación de algo sobre una persona o situación sin haber recibido la información por medios naturales Hay que tener mucho cuidado con este don porque no debe interpretarse como la práctica de la adivinación Algunas personas van a las iglesias buscando a que le adivinen No, este no es el don del conocimiento a que hace referencia a la Biblia Sino que es una intervención de Dios en un momento dado en una situación dada que escoge o habilita a uno de sus hijos para que pueda ayudar a otra persona No es para que la iglesia se convierta en un centro de adivinación como el oráculo de Delfos Contra esto tenemos que apercibirnos bastante y tener mucho cuidado También se menciona el don de la fe que es confianza total en las promesas de Dios que no se defrente a las circunstancias adversas No podemos decir que un tipo de fe particular como se menciona en diversas ocasiones en la Biblia es mayor que esta fe redentora Pero la fe como práctica de la confianza en Dios de la dependencia de Dios que no cede ante las circunstancias adversas y ahí la definición y en eso estamos de acuerdo si es uno de los dones El otro es los otros dones continuamos con ellos los dones de sanidad Orar por las personas enfermas físicas y emocionalmente y tener la capacidad de traer el poder sanador de Dios a sus vidas No es que nosotros tengamos la capacidad de traer el poder de Dios es que Dios nos utiliza el don de los poderes milagrosos que es hacer señales y prodigios más allá de las leyes naturales para mostrar la presencia y el poder de Dios en una situación particular ¿Qué quiere decir esto? Que Dios puede intervenir en una situación particular para que a través de uno de sus hijos y de este don se produzcan cosas que son maravillosas que están fuera totalmente del ámbito de lo natural En la versión de profecía la Biblia enseña claramente que es comunicar la palabra de parte de Dios un verquís versículo o pasaje que aplica a una situación específica con el fin de exhortar o animar esto sería el don de la predicación no es el don de estar adivinando el futuro a otras personas y una vez más decimos que hay que tener mucho cuidado con esto porque no podemos convertir la iglesia en un oráculo de delfos o en un centro espiritista y a muchas personas les atrae esto ¿Qué es la habilidad de percibir qué tipo de espíritu actúa en cierta situación y determinar si viene de Dios o no? También hay que tener cuidado con este don porque implica una revelación y una utilización de parte de Dios del individuo en unas circunstancias muy determinadas no puede ser que alguien venga por ahí se saque de la manga que está disciendiendo un espíritu y que se dedique entonces a condenar a otras personas esto es un don que mi madre por ejemplo pastor hemos hablado por muchos años tenía este don pero no es para convertirlo y vuelvo y insistimos en un espectáculo de circo el don de hablar en diversas lenguas que es la capacidad de hablar un idioma sin haberlo estudiado para comunicar el mensaje del evangelio este fenómeno del don de lengua se dio en la venida del Espíritu Santo en Hechos 2 posteriormente en el Antiguo Testamento se menciona otro tipo de don que llaman las lenguas angélicas que son palabras que podemos entender que son unas comunicaciones de las personas contigo pero hay que tener mucho cuidado porque el apóstol San Pablo es sobre todo de una manera muy específica con relación a este don aquí es para la edificación del individuo y que las personas no deben hablar lengua en la congregación sino hay quien interprete si alguien habla lengua pues debe callar no está autorizado hacerlo en la iglesia digo eso es lo que dice la Biblia quizás alguna persona no esté de acuerdo con lo que dice la Biblia en cuanto a interpretar la lengua pues aplica a lo mismo que ya hemos mencionado el don de la enseñanza que es la habilidad especial para transmitir las verdades del Evangelio con claridad e instruir a los demás cristianos en la palabra de Dios este es uno de los dones más apreciados y si nosotros hemos de buscar algún don uno de los dones que vamos a buscar es este porque hace mucha falta la enseñanza que nosotros instruyamos que nosotros evangelicemos otro don que se menciona es el del evangelismo es compartir el mensaje de salvación de una forma atractiva y relevante a aquellos que aún no han recibido el perdón de Dios maravilloso este don debemos también procurar el don de ayudar a otros el don de servir que es la sensibilidad especial ante las necesidades de los demás y un gran deseo de hacer todo lo posible por aliviarle la carga vemos algunos hermanos en nuestra congregación que tienen este don es uno de los dones más hermosos que puede haber el don de la administración que es saber organizar cosas y actividades no todo el mundo lo tiene estas personas disfrutan de la planificación tienen capacidad para la dirección y la organización gloria a Dios por este don el don del ánimo que es dar palabras de ánimo motivación en el momento preciso tiene una disposición positiva basada en las promesas de las palabras que da la palabra de Dios el don de dar con generosidad todos estos son dones bíblicos es la persona que disfruta compartiendo sus recursos tiempo talento y dinero con los demás en especial con aquellos que sufren y con los que llevan el mensaje del evangelio a otros lugares tenemos algunos hermanos de nuestra congregación que tienen este don con lo cual damos gloria a Dios el don del liderazgo y la dirección que es una disposición especial para guiar a otros y ayudarles a crecer en su andar con Jesús siente satisfacción al cuidar y alimentar espiritualmente aquellos que Dios pone bajo su cuidado el don de mostrar compasión es un amor especial misericordia germina por las necesidades y la habilidad de identificarse con las personas en necesidad ¿para qué sirven los dones espirituales? Dios los da a sus hijos para capacitarlos a trabajar juntos por el crecimiento de la iglesia deben usarse con unidad de propósito por el bien común el deseo principal debe ser siempre que Cristo sea glorificado y enfatizado como dice en Efesios capítulo 4 versículo 12 a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio para edificar el cuerpo de Cristo ¿cómo debemos usar los dones espirituales? es interesante ver que los tres capítulos principales en los que se habla de los dones tienen como denominador común el tema del amor y la unidad de los creyentes por esto queda claro que los dones deben usarse con amor con el deseo de aportar para el bien y la edificación de la iglesia de otra forma no cumplirán el propósito para el cual Dios los ha concedido como dice en primera Corintios capítulo 13 versículo del 1 al 3 donde claramente nos explica cuál es el significado de los dones y sobre todo nos habla de que los dones están supeditados al principio del amor que es el principio fundamental de la experiencia cristiana miren lo que nos dice el apóstol Pablo sobre esto dice si hablo en lenguas humanas y angelicales pero no tengo amor no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todos los conocimientos y si tengo una fe que logra trasladar montañas pero me falta el amor no soy nada si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas pero no tengo amor nada nada gano con eso palabras terribles yo diría fundamentales de lo que es la fe cristiana y sobre todo aclaratoria de lo que son los dones que Dios nos da para ser utilizados en el servicio de su obra es importante por lo tanto valorar los dones que Dios nos ha dado y los dones que tienen los demás todos los dones son necesarios para el buen funcionamiento de iglesia y no debemos menospreciar ningún don sea cual sea el don que Dios te ha concedido agradecelo y úsalo de forma fiel sirve a Dios con alegría y deja que Él se mueva en tu vida y en la de los demás mediante el uso de tus dones y y y y y y y